El amor llegó, dice esta melodía, que seré bonito El amor llegó, dice esta melodía, que seré bonito El amor llegó, dice esta melodía, que seré bonito Pero un día, una noche me iluminó, que era Jesús El amor llegó, dice esta melodía, que seré bonito La libertad La libertad Ahora vivo, muy alegre Como dice, y comparto de su amor Como la de los aires, como el hombre libre sin temor Por su gracia, del pecado, dice soy todo Jesús El amor, el amor llegó, llegó El amor de Cristo, me transformó, su amor sin igual Tan especial, su amor que me dio La libertad Y a su nombre Y lo digo una vez más Ahora vivo, muy alegre, muy alegre Y comparto de su amor Como la de los aires, como el hombre libre sin temor Por su gracia, por su gracia, por su gracia, por su gracia Por su gracia, el pecador, libre sin temor El amor, el amor, el amor de Dios El amor de Jesús me transformó Nuestro amor sin igual Tan especial, nuestro amor que me dio La libertad El amor, el amor, el amor, el amor de Dios El amor de Jesús me transformó Nuestro amor sin igual Tan especial, nuestro amor que me dio La libertad Alguien está consciente esta tarde Que alabe al Rey